Música El quísimo alcalde de Alicante, querido Luis, concejales del Ayuntamiento, Naima y Julio, compañeros de corporación, sobrina nieta del artista Emilio Varela, autoridades civiles, asociaciones implicadas en la cultura alicantina, representantes del CEIP, Emilio Varela, familiares y amigos, a todos, bienvenidos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta inauguración de esta escultura que forma parte de las obras de remodelación de la segunda fase de la esplanada. Unas obras que pretendían reducir las emisiones en nuestra ciudad, con la plaza que tenemos a nuestra izquierda del final de la Rambla. Pero estas obras no querían quedarse solo ahí. Y también han querido incorporar parte de la historia de nuestra ciudad, como son las farolas historicistas que hemos colocado a lo largo de toda la esplanada y también pedacitos de cultura, como es este que venimos a inaugurar hoy aquí. Qué mejor momento que esta remodelación de la fachada más importante de nuestra ciudad para hacer un reconocimiento a un artista alicantino. Aquí en la pantalla podemos ver algunas obras que pintó él de nuestra ciudad y que son tan emblemáticas. Y que él pintaba esta esplanada, ¿no? Ese es el reconocimiento que le hacemos hoy a las palmeras y a los espacios que pintaba. Así que, nada, todos bienvenidos. Vamos a escuchar ahora unas palabras de la sobrina nieta, Encarna, que ha participado en todo el proceso de elaboración de la escultura. Así que, nada, bienvenida a Encarna. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Alicante por elegir a Emilio Varela para que su figura esté presente a través de esta escultura que hoy inauguramos en una de las zonas más emblemáticas de nuestra ciudad, como es la esplanada. Para mí fue toda una sorpresa que no me esperaba para nada cuando me lo comunicaron y por ello no puedo estar más que agradecida a Luis, a Rocío y a Anaín. También quiero agradecer y felicitar a todos los que han contribuido con su trabajo y dedicación a la elaboración y preparación de la misma, haciendo posible que a partir de hoy sea una realidad. Entre ellos destacaría a las personas con las que he estado en contacto estos últimos meses, como son Francisco de Cívica, a Jonathan, el escultor, y a Rubén, de la Fundación Fundición Capa. Las diferentes fases para llegar a conseguir esta escultura, como puede ser la recopilación de fotos, los primeros moldes, buscar el sombrero, las gafas más idóneas para llegar a concretar esta escultura, que hoy por fin va a poder ver la luz, han sido muy complicadas y un reto que por supuesto ha merecido la pena sin lugar a duda. Elegir a nuestro mejor pintor alicantino y universal para que desde hoy esté presente en este punto de la esplanada y con esta escultura, supone un reconocimiento y un recuerdo muy entrañable al artista alicantino que tantas veces paseó y pintó esta y otras muchas zonas de la ciudad con su inigualable y característico sello de identidad, la luz y el color en sus cuadros. Escoger esta zona concretamente de la esplanada y no otra fue una sugerencia mía y un guiño al artista para poder recordarlo siempre cerca del casino, en aquella época al Ateneo, que fue donde más tiempo pasó. Pero no debemos de perder de vista que Emilio Varela en estos momentos no está visible ni en un espacio propio ni en un espacio compartido. Es por ello que debemos esforzarnos para que vuelva a estar visible con un museo que albergue sus cuadros y recuerdos o recuperando esa sala permanente en la planta baja del Mugat que simbólicamente lleva su nombre y que desde la inauguración del museo en el 2001 y por expreso deseo de diputación tanto verbal como en documentos escritos permaneció intocable hasta el año 2021. Me produce una gran tristeza y rabia que se toman decisiones tan desafortunadas porque con ellas nos impiden poder disfrutar de su maravillosa obra pictórica tanto a los alcantinos como a los turistas que nos visitan, aun sabiendo que el museo atesora una gran cantidad de cuadros del artista, unos 85 aproximadamente, que en estos momentos es preferible tener guardados en un almacén antes de estar expuestos. Emilio Varela nació un 6 de noviembre de 1887 en la calle Barón de Finestrad, número 43 de esta ciudad y dentro de pocos días se cumplirán 137 años de su nacimiento por lo cual quiero aprovechar este acto de hoy para dedicarle un sentido homenaje. Varela desde sus inicios en la pintura en la Academia de Lorenzo Casanova hasta el 1900 y posteriormente en la Academia de Lorenzo Pericaz fue un adelantado a la época en la que le tocó vivir. Por ello, en infinidad de ocasiones, su obra no fue valorada como lo fue años más tarde desde su fallecimiento. Aluno aventajado en la Academia de Joaquín Sorolla, en Madrid, donde compartió muy buenos momentos con su mujer y sus hijas, sintiéndose como uno más de la familia, y Sorolla llegó a decir que Varela le estaba robando el color. Sin embargo, aunque no tuvo la suerte de poder salir a estudiar a extranjero por problemas económicos y siempre vivió en su casa natal de esta ciudad, no por ello dejó de formarse, investigar y mantenerse al día de todas las nuevas tendencias que iban surgiendo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Varela hubiera nacido en otra ciudad que no fuera Alicante? Alicante. Quizás hubiera tenido más suerte y en la actualidad sería un pintor de fama universal, porque la verdad es que de aquella exposición que se realizó en la Sala de la Lonja en el año de 2011, como título Varela Pintor Universal, solo queda un pintor que apenas se le conoce cuando se sale del ámbito local y provincial. Es por ello que sigue necesitando el esfuerzo de sus autoridades y organismos para que tenga de una vez por todas el empujón necesario para darlo a conocer fuera de nuestra provincia. Quizás esa exposición en Madrid, por ejemplo, que después de varios intentos no se llegó a materializar, podría ser perfectamente el punto de partida. Por último, y no menos importante, el año 2026 será un año muy significativo para Varela, puesto que el día 6 de enero se cumplirán 75 años de su fallecimiento. Yo creo que hoy es un buen día y con suficiente tiempo de margen para pensar en realizarle un homenaje como se merece. Pongámonos como deberes establecer el 2026 como año Emilio Varela y empecemos juntos a trabajar para recordarlo con lo único y mejor que sabía hacer, pintar. Muchas gracias por acompañarme en este día. Muy buenas tardes. Concejalada de Urbanismo, querida Rocío Gómez, concejala de Cultura, querida Naima Belgilali, concejal de Recursos Humanos y Seguridad, querido Julio Calero, miembros de la Corporación Municipal, querida Encarna, Encarna Varela, sobrina, nieta del artista al que hoy estamos rindiendo homenaje, Emilio Varela, el resto de autoridades, asociaciones, representantes del CEIP Emilio Varela, familiares, y un agradecimiento también muy especial a los estudiantes del Conservatorio del Guitarra José Tomás, que hoy pues están amenizando y nos están dando ese contrapunto también a la pintura a través de la música. Lo he descrito, Encarna, se inició, pues, con Lorenzo Carbonell, en el estudio de Lorenzo Carbonell, y luego posteriormente con Pericás, para pasar a Madrid, ir a Madrid, y estudiar con, ni más ni menos que con Sorolla, siendo uno de sus alumnos. Ahí está la nota característica dentro de un auténtico impresionista, el juego de la luz y del color, el traslado del color mediterráneo, esos colores, esa luz impresionante que tenemos solo en nuestra tierra. Sorolla la captó, la capturó, pero fue Emilio quien le puso en un brete, discutiéndole esa excepcional paleta. Pertenece a esa época dorada de la cultura alicantina, Óscar Esplá, Gabriel Miró, y tantos otros que han pasado la historia universal de la cultura, y que, bueno, pues, añorados por tiempos que evidentemente fueron envidiables. Comentabas la universalidad, la universalidad se le ha reconocido el tiempo, probablemente no en su época, y probablemente porque en su época a nadie, no porque fuera alicantino, en general porque fuera español, era muy complicado. Solo aquellos que hicieron la maleta y se fueron realmente a París, que era donde estaba el centro neurálgico de la cultura y de la pintura, desde los impresionistas a los expresionistas, y posteriormente a todos los artistas abstractos, pudieron ser reconocidos a nivel internacional en su época. Quien no hizo ese pasaje, pues lo tuvo mucho más complicado. Y fueron sus contemporáneos, un Benjamín Palencia, y otros que sí que fueron a París quienes le reconocieron, y quienes le reivindicaron. Hoy lo que estamos es aquí, haciendo, pagando una deuda, una deuda que la ciudad de Alicante tiene con uno de sus mayores artistas, de uno de sus artistas más universales. Entonces, como dijo, ahora mismo, lo tendré por algún lado anotado, Juan Manuel Bonet, un artista muy local, pero de eminente carácter universal, porque fue lo local lo que le impresionó. Pintaba desde, estas mismas palmeras, desde el casino, el Hoyt Casino, como pintaba esa dura roca bañada por la luz y el color alicantino y mediterráneo, del Benacantil, del Peñón de Ifac, de tantas, de Guadalés, de tantos rincones de nuestra provincia, de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Y hoy, pues vamos a descubrir una escultura, una escultura que va a estar situada en la esplanada, y va a estar situada entre esas palmeras que pintaba, y va a evocar al pintor y al artista en el momento de más creativo. Bueno, Ancala, y lanzas varios guantes, es obvio, es obvio. Bueno, pues desde aquí una respuesta. La ampliación del Maca, que allá está el proyecto redactado de ampliación del Maca, prácticamente triplica la superficie expositiva del museo, y eso lo que nos va a permitir es habilitar salas donde poder exponer los fondos que tiene el propio ayuntamiento, incluidos, recuperar los cuadros que son propiedad del ayuntamiento, que están cedidos al MUBAJ, así también como los fondos de la fundación de la caja de ahorros, también con obra de Emilio, que están en el MUBAJ. Y ese MUBAJ, que es un museo provincial, pues que se trasladen esos fondos para que de una forma permanente pueda haber también en el Museo del Maca, el Museo Eusebio Sempere, pueda tener también Emilio Varela, esa sala que de forma permanente nos permita a todos el conocer y el aprender de uno de los pintores más importantes que ha dado esta tierra. Y así estamos emplazados. Eso sin perjuicio de conmemorar ese año Varela en 2026. Iniciativa que tomamos también ese guante, el otro día lo estábamos hablando con la Concejala de Cultura, y que nos hará preparar con mucho mimo, mucho mimo, el mismo que hemos puesto para reconocer al artista, para que Alicante conozca al artista y para que el artista tenga en su ciudad el espacio, al menos, un espacio que es más que merecido, ni más que menos que en la esplanada. Así que muchísimas gracias a todos por asistir a este acto. Este acto es un homenaje, es un homenaje a uno de los nuestros, es un homenaje a la cultura alicantina, y es un acto de reivindicación, no sólo por lo que dice Engarra, sino reivindicando el regreso a esa edad dorada que vivió Alicante entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tenemos capacidad, tenemos talento y tenemos a creadores más que suficientes para hacer visible y posible esa nueva edad dorada. Pues vamos a trabajar para hacerlo, para que sea una realidad. Agradecer muy particularmente está Pedro Romero, Pedro Romero, concejal que fue durante muchos años concejal de cultura del Ayuntamiento de Alicante, concejal que fue diputado que fue también de cultura de la Diputación Provincial de Alicante, uno de los grandes artífices de la reivindicación de Pedro Varela. Por eso lo agradezco muy especialmente, porque hay personas que durante muchísimo tiempo sí les preocupó el que no se perdiera ni la memoria ni se perdiera el legado de los grandes artistas alicantinos. Así que Pedro, muchísimas gracias y nuestro más sincero reconocimiento a ti también. Gracias a todos y ahora vamos a proceder a descubrir pues esta bonita escultura que ha realizado la Fundación Capa que por cierto recuerdo Pedro Romero trajo durante varios años a una gran exposición permanente que hubo en el Castillo de Santa Bárbara con fondos de la Fundación Capa, fondos escultóricos de la Fundación Capa. Así que, bien, pues, doblemente agradecido por tu presencia hoy aquí. Muchísimas gracias gracias a todos. Aplausos Aplausos Gracias. El modelo del sombrero, las gafas en particular, elementos que guarda la familia originales de Emilio Varela para que la imagen fuera lo más fiel posible a su memoria y a su recuerdo. Y son elementos que son muy característicos. Esas gafas son la reproducción de sus gafas. El modelo del sombrero, las gafas son las gafas son las gafas. El modelo del sombrero, las gafas son las gafas son las gafas. El modelo del sombrero, las gafas son las gafas.